ya está en el medio perfecto perfecto tranqui venga en su puño continente cuidado también su cole con el golf golf atento a los defensivos por favor atentos defensivos atentos defensivos atentos defensivos atentos defensivos cuidado cuidado que es el sur surpen eso es un estrés explícense en toda esta sala explícense está avanzada en tres en dos al medio al medio de la sala bien curas 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 y ahora si empiecen a caminarlo por favor al juez a caminar los aguas pues en las escaleras en tres en tres en dos en una muy bien muy bien muy bien y ahora sí camina en su joven y está el sur y camina el sur 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 camina el salen y tomando salas la salas las salas nuestra en las escaleras en tres en dos en muy bien y sigan en la sala encima del contingente está presentada en condigente pero no se la coman por favor no se la coman no necesitas topear más allá de lo que se va muy piados escúchame caminen conmigo caminen conmigo mírame con la corona estamos nosotros en la sala estamos